Este fin de semana comienza formalmente la Semana Santa con el Domingo de Ramos y con ello una serie de actividades se estarán desarrollando en las diversas iglesias de la ciudad, iniciando con la bendición de palmas cada hora al menos en la Parroquia Cristo Rey de Cancún. Sin embargo, quizá una de las actividades de mayor importancia se desarrollará el Viernes Santo con el ya conocido Vía Crucis Viviente en el Parque de Las Palapas, informó el párroco José Antonio Blanco. Dijo que serán 60 actores en escena, teniendo como los principales a los mismos del año pasado, un evento en el que se espera la asistencia de poco más de 3.000 personas y que dará inicio en punto de las 10 de la mañana. Cabe señalar que otra de las actividades donde se espera una gran afluencia será la marcha del silencio que comenzará a las 6 pm y donde se espera la unión de otras dos iglesias rumbo a la catedral, con la participación de más de 5.000 feligreses. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.